¿Qué es la presentación de los premios? Dicho esto, me gustaría comenzar presentando la mesa. En primer lugar, tenemos a Paloma Martínez, que es subdirectora del Departamento de Informática. Paloma Díaz, que es vicerectora del campus de Colmenarejo y viene en representación del rector de la universidad, por eso que el rector finalmente no pudo venir porque estaba en Barcelona. Nerea Luis, organizadora de TechFest. Y yo, que soy Alejandro Valdominos, también organizador de la feria TechFest. Yo creo que para comenzar, lo primero que vamos a hacer es hacer la entrega de premios, porque creo que es quizás la parte que es más interesante. Y luego, finalmente, ya continuaremos con las conclusiones. Vamos a empezar con la entrega de premios para el concurso de programación. En el puesto número 7 está Alejandro Martínez Castillo y el premio que se va a entregar es un cheque de 100 euros, cortesía del Centro Comercial Plaza Norte 2. En sexto lugar está Carlos Rodríguez Tarancón. El premio, de nuevo, es un cheque de 100 euros, cortesía del Centro Comercial Plaza Norte 2. Otro premio también, de otro cheque de 100 euros ofrecido por el Centro Comercial Plaza Norte 2, es para el quinto puesto, Daniel Lobato García. Y recoge el premio su hermano, Guillermo Lobato García. En la cuarta posición, de nuevo, un premio de un cheque de 100 euros, cortesía del Centro Comercial Plaza Norte 2, se dirige a Alejandro Jiménez Hidalgo. ¿No ha venido a recoger el premio? Vale, se lo hacemos llegar nosotros de algún modo, ¿vale? En tercera posición está Álvaro Torralba Reina y el premio es un lote de libros de seguridad informática, cortesía de Informática 64. Recoge el premio Álvaro Parra de Miguel. ¿Pero y no han dejado el lote? Bueno. Se lo... el lote, el lote, bueno. Vale, lo entregamos, lo entregamos. Me dicen que Informática 64 ha dejado el premio, pero actualmente está en la delegación de estudiantes. Lo traemos ahora, ¿vale? No te sientes. Vale, el segundo puesto lo tiene precisamente Álvaro Parra de Miguel y es una tablet y una oferta de empleo cortesía de la compañía Everis. La compañía Everis no ha podido quedarse al acto, entonces me han pedido que en su nombre... Bueno, Paloma, por favor. ¿Pero si es para ti? Sí, sí. Y finalmente el ganador y primer premio del concurso de programación es para Ernesto Carvajal Lastres. El premio es una tablet, una Samsung Galaxy Tab 2 de 10 pulgadas, cortesía del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. Entrega el premio Paloma Martínez, subdirectora del Departamento. Vale, vamos a continuar con los premios de las presentaciones de los proyectos. Como decía antes, ha sido realmente muy difícil determinar los ganadores, pero bueno, lo vamos a comentar igual. A ver, perdonad un segundo. Vale, el segundo premio es un cheque de 100 euros, también cortesía del Centro Comercial Plaza Norte II, y va dirigido al proyecto UNNU. Y, finalmente, el primer premio de las presentaciones de proyectos lo ofrece E2K2, es un cheque de 400 euros, y va dirigido al proyecto MITS. Con esto concluimos la entrega de premios. Permitidme ahora que pasemos a las conclusiones del evento. Gracias. Para comenzar con las conclusiones, cedo la palabra a la profesora Paloma Díaz. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien habéis dicho antes, ya ha pasado la parte más interesante. Pues lo voy a intentar ser muy breve, para no aburriros, que sé que es viernes por la tarde, también sé que hay unas cervezas después. Con lo cual, estamos deseando a todos que llegue ese momento y dejemos de hablar. Solamente quiero aprovechar para darle enhorabuena a los organizadores, que empezaron con un entusiasmo increíble, que han sido capaces de contagiar a todo el mundo, a los profesores, a los alumnos y a todos. Hoy se les ve mucho más relajados. Con ese ritus que tenían ayer, de qué es lo que va a ocurrir, pues no ha ocurrido nada. Ha ido todo muy bien y creo que han sido unas jornadas estupendas. Y que esperamos desde la universidad que volváis a repetirlas, porque este tipo de iniciativas que salen desde delegación y que hacen que tanta gente venga, no solo alumnos, sino de empresas, gente que ha venido de fuera, haber conseguido estos patrocinadores y habernos movilizado también a todos los profesores, es un trabajo realmente importante. Antes decía Alejandro que yo vengo en representación del rector, pero es especialmente grato porque yo además soy informática, profesora del Departamento de Informática, y estoy en el campus de Compranarejo, donde también tenemos alumnos que están por aquí. Con lo cual, cuando me invitaron a venir, pues era un momento realmente interesante. Entonces, creo que lo que tenéis que hacer ahora es pensar en las jornadas TechFest de 2014, empezar a prepararlas ya. Lo bueno es que, a diferencia de las conferencias a las que vamos los profesores, no tenéis que haceros ahora una presentación de dónde serán las del año que viene, pues volverán a ser aquí, con lo cual, esta será la sede. Y os deseo mucha suerte y contaréis con el apoyo de todos de nuevo, porque es una iniciativa muy importante e interesante, no solo para los alumnos de informática de nuestra universidad. A continuación, tiene la palabra la profesora Paloma Martínez. Bueno, yo creo que se los puedes entregar efectivamente. Bueno, yo os decía que también voy a ser muy breve, poco que añadir a lo que ha mencionado Paloma. A mí sí me gustaría destacar un aspecto. Yo creo que como resultado de esta feria, de estos dos días, a lo que los profesores del Departamento de Informática nos gustaría es que realmente se haya producido ese acercamiento también entre alumnos y profesores. Yo creo que ha habido sesiones donde los distintos profesores de los grupos de investigación han presentado sus trabajos, bueno, en el que habéis visto un poco más qué es lo que hacemos en la universidad y yo creo que eso también es algo muy importante. Agradecer también a todos los profesores del Departamento que han organizado los talleres, que se han involucrado mucho. Bueno, por supuesto a Alejandro y Nerea, que han vivido esto con una gran pasión y que además lo han hecho de una manera muy profesional y bueno, pues que estamos todos muy orgullosos del trabajo que han realizado. Y nada, pues que disfrutéis las cervezas que tenéis ahora a continuación. A continuación, tiene la palabra Nerea Luis, organizadora también de la Feria TechFest. Bueno, yo espero que me digáis bien porque estoy un poco afónica, pero bueno. Yo simplemente quería agradecer en nombre de toda la organización, pues tanto a la Universidad Carlos III que nos ha apoyado desde el principio, Departamento de Informática sobre todo, a CESIA que nos ha permitido grabar algunos de los talleres que no tenían dispositivo de grabación, a los patrocinadores, por supuesto, que si no, no hubiera sido posible, GITAC, Informática 64, Plaza Norte 2, Codility, Resol, Eberis, Deloitte, E2K2, Visuality, Capacitados, PWC y Lanjarón. Todos han aportado muchísimo, la verdad que se han aportado genial y sin ellos pues no hubiera sido esto posible. Y por último, me gustaría que, ya que, bueno, Alejandro y yo somos la cabeza visible en estos actos, pero la verdad que ha estado mucha gente detrás y me gustaría pedir que bajaran aquí, pues tanto Rodrigo como Alfonso, Miguel, Javier, Yolanda, Óscar, Sergio, Pablo, José y Adri. Por favor, bajad aquí porque merecéis un aplauso. Porque esto, esto es realmente Fetch Face, somos todos. Esto y Belén, por supuesto, en especial, por parte de nosotros, muchas gracias, porque si no, esto no hubiera sido posible. Bueno, ya para concluir, no quiero extenderme demasiado, pero permitidme que me centre en dos cuestiones. La primera es un poco qué impresión tenemos de TechFest ahora que, bueno, pues ya está concluyendo, ¿no? No la visión que teníamos ayer, por ejemplo, que era parcial, sino la que tenemos ahora. En general, la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy contentos todos. ¿Por qué? Pues primero porque se apuntó bastante gente, como ya sabéis, había más de 600 registrados. Hemos entregado más de 300 acreditaciones, o sea que realmente ha venido un número considerable de personas teniendo en cuenta que se trataba un evento gratuito. Y la verdad es que estamos muy contentos, sobre todo no tanto por la cantidad de gente que haya venido, sino pues por un poco, ya cuando tranquilamente hemos visto las redes sociales, que decía la gente, pues la verdad es que parece que están todos bastante satisfechos. Les han gustado mucho los contenidos que han ofrecido tanto los profesores como los patrocinadores. Y me estoy acordando de uno que leí anoche, además, que era, no sé si de un chico o una chica, que decía que merecía la pena haber venido de Tarragona para ver el TechFest. Entonces, cuando la gente dice eso realmente, te anima muchísimo, ¿no? Desde luego, no ha podido todo ser perfectísimo, habrá habido algunos fallos, ¿no? Sobre todo hemos visto que había gente que sugería que hubiera un poco de espacio entre las charlas para que no se arrollaran tanto. Pero bueno, quitando algunos problemas que haya podido haber de tiempos o lo que sea, problemas también de alguno técnico que son más difíciles de evitar o de organización, que con la experiencia los iremos solucionando, la experiencia que nos llevamos de verdad es excelente, la impresión que nos llevamos todos es muy buena y la verdad es que estamos muy contentos, ya no solo del trabajo que hayamos podido hacer nosotros, sino de que la gente que ha venido realmente se vaya con la impresión de que ha merecido la pena estar aquí. Eso en cuanto a las conclusiones. La siguiente cuestión, y ya la última a la que quiero referirme, es qué va a pasar con TechFest. Bueno, pues como acabamos de terminar con la feria, no lo sabemos. Decía Paloma lo de qué pasa con TechFest 2014. El problema no es eso, el problema es que la gente, oye, ¿para cuándo la segunda edición? ¿Vais a volver a hacer esto? Pues, bueno, no lo sabemos de momento, es un poco pronto. Sí nos gustaría hacerla. Lo que pasa es que, bueno, pues es posible que el equipo de organización cambie, porque al fin y al cabo somos estudiantes de una universidad, no estamos aquí para toda la vida, pero creemos que desde luego, además, como he comentado antes, es una iniciativa que ha gustado mucho. Creo que, en general, tanto los profesores, como toda la gente que ha traído contenidos, como los estudiantes y personas que han asistido a TechFest, han salido muy contentas, y desde luego creemos que no es algo que se deba quedar aquí. Tenemos también otra impresión, que quizás debamos estudiar más tranquilamente, pero que podemos llevar a cabo, y es no realizar esto sin más dos días una vez al año y tener aquí liada la de Dios, como estos dos días, sino que quizás también podamos hacer algo que sea un poco más continuo, con una cierta periodicidad, y que permita hacer alguna sesión temática a lo largo del tiempo, de tal manera que el problema organizativo sea menor, tenga menor dificultad organizativa, quizás, desde luego, no asistiría a tanta gente, pero yo creo que, al final, lo importante es que tanto empresas como los propios profesores de la universidad no se limiten a dar clase en la universidad y a realizar su investigación, sino que puedan también difundir un poco el conocimiento fuera de clase entre los estudiantes. Una de las razones por las que organizamos TechFest es precisamente porque había muchos profesores del departamento de informática que tienen una docencia asignada, pero saben muchísimas más cosas, aparte de lo que dan en clase, y creemos que es bueno que tramitan ese conocimiento a los alumnos. Y creemos que es bueno que los alumnos puedan complementar su formación, aparte de lo que están dando ahora mismo en sus carreras universitarias. Eso es la razón por la que nació TechFest, y eso no hace falta un macroevento, si lo podemos llamar esto macroevento, una vez al año, sino que es algo que se puede hacer perfectamente todos los días. No hacen falta 600 personas para hacerlo, no hacen falta 1.000 organizadores para hacerlo, lo que hace falta es ganas, ganas por parte de los profesores de ofrecer contenidos, ganas por parte de las empresas de acercarse a la universidad, y desde luego yo creo que las ganas, en este caso, sobran. Muchas gracias. Y bueno, creo que ya con estas palabras se da el acto por concluido, simplemente recordaros que ahora mismo en el Salón Bar El Paso, que está muy cerca de la universidad, en la página web podéis ver un mapa, el patrocinador GitHub nos ofrece unas cervezas, unas sangrías, refrescos, algo de picar, de luego estaría muy bien que asistierais todos los que podáis para compartir impresiones, compartir vuestras experiencias y pasarlo bien. Si alguien no sabe ir, me comentan que vamos a estar abajo para ir un poco todos juntos, ¿vale? Gracias.